¡Suscríbete! Un buen rápido, dale Acá Uno por uno, eh Allá, allá Entra No, entra vos, Tisi Vení, Mati, tiralo vos A vos, que cincho Corra para ahí Corra, corre Alta lluvia, no Sí, sí, sí Corré la pata, corré la pata ¡GOL! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Juevo! ¡Dale, volvemos! ¡Dale Vierco, dale! ¡Fuey! ¡Campio! ¡Fuey, cambio! ¡Fuey! ¡Campio! ¡Bien! ¡Fuey! ¡Bien! ¡Fuey otro para el segundo partido! ¡Bien! ¡Dale, amigo, te vas! ¡Dale Vierco! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Apostad, apodad, apodad! ¡Dale! ¡Dale! Vuelta Dale, volvemos a las posiciones. ¡Ganamos! ¡Que nos pides! ¡Llevao, Mati! ¡Llevao! ¡Cara la mierda, la mierda! ¡Uno con uno ahora! ¡Uno con uno! ¡Que no puedes rápido! ¡Vale! ¡Vamos, ey! ¡Acá al medio! ¡Acá al medio! ¡Cállelo! ¡Gala, a uno, a break! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Buen, hueleao! ¡Se lo lleva uno con uno, eh! ¡Ey! ¡Vaya, vaya de nuevo! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Malto! 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 ¡Profe empuja! ¡Malto! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arrala! ¡Más será que va! ¡Fue es! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Piss! ¡Ah! ¡Está hecho! Fin sin juego! ¡Malto! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¿Se ve? ¡Seguilo! ¡Seguilo! Tranquilo, tranquilo Lleva, fue al lado ¡Gracias! ¡Sí, ya! ¡Maxo ahí, Maxo! ¡Maxo! ¡Ando, ando! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Uno con uno ahora, eh! ¡Uno con uno! ¡No caen tan al área! ¡Uno con uno! ¡Listo! ¡Miren el del fondo! Vale ¡Vinemos! ¡Venemos! ¡Eh, tío! ¡M vão! Sigue nosotros, tranquilo, tranquilo, chau, chau, chau. Sigue, chau, 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 chau. Sigue, chau, chau, chau. Sigue, chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 Pica y se va, al arco Pica y se va Pica y se va Pica y se va Pica y se va Seguilo tanto, seguilo, seguilo Seguilo Está bien, está bien, está bien Seguilo, seguilo Metele bomba ahí No Tranquilo No No Gracias Acérquensele, muestrensele Vamos Muestrensele chicos Pasado Aguantate Pigoteo, pigoteo, pigoteo Ahí está Pincho ahí Dale, pigoteo, dale, pigoteo Atentos ahora, aonde, pigoteo Dale, guachi, dale No se metan en laña, dale Fue en la, fue en la, toque, toque Pedro, Pedro, Pedro Vamos, vamos Feliz, homa, homa Pedro, homa Vale, vale Pinchas de la hora El chico Seguilo 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 Seguila, seguila Hey Linda Si te gusta Muy buena Subeira Pinchas de la hora No, no lo dejes patear Hay una operación en el medio Dale, uno por uno, dale Uno por uno, no bajes del ritmo, dale Vuelo, vuelo, no se queden quietos, vamos Me hacen favor amigo, ¿me tenés este? Me voy a poner bien tonto Me voy a poner bien tonto Mira cómo se ve Un visualizer ¿Qué onda esa campera? ¿No se moja? ¿No se moja no? ¿Esto? Si Pero es re intermeable Un toque, un toque es Fue débil Uy boludo este está re pisado este Esto, está re doblado No se si lo pisaron ahí los fives Uy costa Si vayas Si vayas Pero jaja que queda re doblado este ¿Y cómo terminó el partido? ¿Saben o no? 1 a 1 ¿Terminó 1 a 1? ¿Cuál es el 1 a 1? ¿Cuál es el 1 a 1? ¿Cuál es el 1 a 1? ¿No? No le ganan a nadie, no le ganan a nadie independiente No le ganan a nadie No le ganan a nadie No le ganan a nadie No le ganan Independiente no está para apostarle nada Ni si querés perder No le ganan a nadie Es casi nada Si querés Despues la proxima si querés Rameame amigo Chau Vamá ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!